Y vagué, vuelve Riverview Park después de 3 años cargado de diversión y entretenimiento. Gran apertura este primero de mayo y no te pierdas nuestro pasaporte ilimitado de lanzamiento. Del 3 al 5 de mayo disfruta de todas las atracciones por 4 horas. Avenida Pedro Tafur con calle 83 contigo a macro. Riverview Park, tu diversión en buenas manos. Adquiere tus tarjetas en preventa y pasaporte ilimitados con descuento en puntos de tu boleta y en su portal web. Aplica condiciones y restricciones.